¡Yeah! Por allí, sin más que decir, comencemos ¡No lo digas! ¡No, no, no! ¡No lo digas! ¡No lo digas! ¡Oigan! ¡No lo digas, carnal! ¡No lo digas! Lo bueno que justo me tocó mi tema de semiótica Es que ya vi hasta el ícono, el objeto, el intérprete ¡Sí lo entendí! Los 800 videos que vi sobre semiótica lo he entendido ¡Cálmate frío! Que no todos dormimos con esas cosas que mire ¡Hombres se llama! ¡Hombres! ¿También quieres un chingadazo, güey? Por eso mejor duerman solos ¡Comodo, güey, eh! ¿Te lo acomodo o qué? ¡Párale, párale! Te voy a madrear, eh, güey Luis Pasos Chicos, mi mujer me acaba de regañar Porque hay mucho tráfico en la Ciudad de México Asumí toda la culpa para terminar con la discusión rápido Bien dicho Capítulo 2 Chicos, me regañó de nuevo Porque dice que echarme en la cucha era una salida fácil ¡Qué feo! Que mejor propusiera soluciones Confirmo, concuerdo ¡Ponte la chingada! ¡Tú es que quieres que haga! ¿Sabes cuál es la diferencia? Se llama comunicación ¿Entre tu papá y el desodorante Rexona? Rexona no Nunca Jamás En ninguna ocasión Te abandones Bro, ¿la única imperfección de mi cara? Es mi cara Yo ¡Hala! Esa cara que te... ¡Ah! ¡Qué asco! ¡Más feo se concha a su madre por animal! Bueno No, pues habló Brad Pitt ¿Sí lo ven? ¡Qué bestia! Preséntenmelo, ese hombre que está en ese video No habrá segunda cita Pero al menos Ahora sabe por qué Javascript es el mejor lenguaje de programación ¡Oh sí, oye! ¿Qué? A ver, confirme en estos programadores Como que algo no me cuadra No sé ¿Verdad? Mientras tanto Para ganar músculo Tienes que sorprender al músculo ¿Qué pedo? En otra radio Noticiosa 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 Ahora No voy a quedar en el video ¡Ahora! ¡Ay, estoy! ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, Dios mío! Oye, quedó este video Y me duele ¿Qué? Ahí está Ahí está Por hacer el pasito del rabo Así no le salía Dice Así no era Dice la chica Deme el dinero O activo ¡No! ¡No! ¡Uy, no! A mí me dolió eso ¿Cuánto dinero? Si vale como 800 A veces alguno de esa vaina Asaltó los bancos Con un aguacate ¿Qué? Mira ese potencial Superar a mi ex ¡Uy, uy! ¡Uy, uy! Bloquear a mi ex ¡Uy, uy, chico! ¡Uy, uy, chico! Hablar mal de mi ex Con todos ¡Uy, uy! ¡Uy, uy! No, eso no, gente Eso no Recuerde que eso Esas cosas, eh No, no El que habla mal de su ex Es porque Todavía algo 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 En realidad La otra persona Le tiene Le tiene ahí una riña O todavía O todavía en realidad quiere, eh Cuando un hombre Mucho anda criticando A una mujer Aléjate de ella, eh Aléjate de ella Volverme otaku Para que sus amigos Se burlen De que anduvo con uno ¡No! Aguarda ¿Qué está pasando? ¡Es mi venganza, Spanky! ¡No! Ya ven Les dije Les dije que olía Ya Mientras tanto En un museo ¡Ah! ¡La banda! ¡No! ¡No, no, no! ¡Ah! ¡La banda! ¡No! ¡Qué dolor! ¡Yo! ¡Qué dolor! Esto ya no es divertido Es dice Yo quiero Regalarle Estos lentes Que son para Para gente que Que es daltonica Como mi papá Mande Marito Dime ¿Qué? No soy blanco, Mariano ¿Codwins? ¡No! Yo prefiero la No, pues, señor Vive en un mundo aquí En la parte Tercer mundita No espere mucho, gente Hablé español ¡Ay, ay, ay! ¡Oh, sí! ¡Oh, sí, bebé! El señor Nicolás Mejor conocido como Nico El Rico Te voy a matar Cucaracha Porque hice gritar A tu mujer Mejor que tú La clavedad Las cosas como son, ¿eh? Cada día Más pasado Mientras tanto En el chat Bro, ya conseguí Novia Madre Te conseguí Un padrastro Aguante Ah, acabó Ya ven cómo se siente Ya ven cómo se siente En otras round Y yo pensé Acá también Dijon 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 cuánto dinero el esfuerzo el trabajo que agradecido con el ladrón reza antes de robar laptop de iglesia que agradecido con el de arriba salió azul baby shower aeropuerto no ella viendo cómo pasa de 3 centímetros a 5 mi novia se pone una falda delicioso psicólogos en tiktok tomar una caminata puede ayudar a combatir la depresión ay 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 bueno en ante yo trate de hacer ese momento funcionó tanto gente donde ellos viven y exacto yo fui aquí habían puros hacheros ahí en el parque estaba diciéndole a dios que me cubra con su sangre hoy 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 que elegancia la de francia donde yo vivo banda y de noche ay 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 ya no hay nadie si yo estaba así yo cada vez que paso al lado de los carros en la noche al menos aquí en mi ciudad yo estoy viendo así si no hay gente porque aquí ahorita últimamente veo que te abren la puerta para noquearte o tirarte al piso y te meten si yo ya me la sé toda yo no he visto película por las puras basta de violencia no podemos estar en paz aquí filosofando una zanahoria es naranja pero una naranja no es zanahoria que profundo chicos el fandom del macho está muriendo like si eres un verdadero machista no que? no 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 que has dicho? apresar apresar es un apresar mientras tanto en el top ya quien es el machista en estos tipos no? eso ya paso saliendo del café sin segunda cita pero ella sabiendo las diferencias entre taiyutsu, ninjutsu y genjutsu ay tan bello yo que? yo sin segunda cita yo de cabeza segunda cita tercera cita cuarta cita todo hoy tengo la misma paciencia que ese pintor no asi esto asi esto asi esto que huee me la pelan mientras tanto en el top top nadie es que de verdad de verdad nadie la niña de los signos hola que es esto? oye que haces? acabas de tocar mis cuarzos? si sabes que acabas de arruinar su energía con desviación estúpida en 3.5 14 y 16 el dia de mañana va a temblar por tu culpa ahora tengo que ir al ma- yo tenía una amiga que... que yo hacía eso yo digo uy que bonito cuarzo no lo toques we y yo ah que? no se puede tocar o que? a chupichu y alabo xochimilco para arreglar esta energía mala que le hiciste a mis libra tu sabes que significa esto? jajaja no voy a sacar mis cuarzos por favor si no algo malo le puedo pasar a tu familia mientras tanto en el top top veintitres años y solo cincuenta y ocho pueden decir ella fue mía a ver a ver a jajajaja jajajaja quien es esa zorra? mientras tanto en el... esta bien esta bien a la final sin la mano el discord del random yo porque se me acercan tanto las chicas mi camisa ay 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 chicos ay 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 oh my god oh my god chicos oh my god oh my god jajajaja mas de 2000 de flow no puede ser tan fachero no puede no puede no puede andreis esto va pa los miembros ay 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 que bonito que bonito que bonito que bonito bésame cabrón bésame hombre hermoso el que hace bullying en estados unitos uy 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 oh my god oh my god chicos oh my god el que recibe bullying en la... otro leve otro leve jajajajaja que ese man que es urano que hueve me no 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 bueno chicos hasta aquí la reacción del día de hoy no se olviden que si les gustó el video o la reacción denle like suscríbanse y compartan el video con sus amigos nos vemos en el próximo video de reacción bye y